La verdad que es un proyecto que quiero hacer desde el año pasado, 2022, lo tenía anotado en mi lista de prioridades y bueno, se dio un par de circunstancias por las cuales lo voy a hacer. Fue simplemente casualidad, no pensaba hacerlo en este momento del año, pero bueno. Este es el nuevo diseño, pero bueno, antes ya era él de explicar el por qué. Ahora que están enterados del nuevo proyecto, quiero contarles los dos motivos por cual lo voy a hacer. El motivo número uno es que conseguí muchos recursos materiales, es decir, conseguí mucha madera. Bueno, el proyecto nace a partir de un regalo que me hizo un seguidor, un enorme regalo. Me regaló toda esta madera del apacho, era de una cabaña y dijo si la quería y obviamente dije que sí. Y bueno, me traje una cantidad de madera, gracias Claudio por toda esa madera. El segundo motivo por cual hago este banco es que el banco que tengo actualmente ya empezó a fallar. Ya tenía casi seis años de uso. En aquel momento obviamente sabía menos, tenía menos recursos, entonces no quedó perfecto. Pero bueno, ya viene bancándosela seis años, así que creo que ya es turno hacer una actualización, digámoslo así, y aplicar mis nuevas técnicas y mi nuevo aprendizaje en un nuevo banco que esperemos que dure toda la vida. Bueno, antes de compartirles el nuevo diseño, les comparto mi banco actual de trabajo. Banco enteramente hecho de eucaliptus. Tiene casi seis años, los construí en 2017. La verdad que le tomé mucho cariño, ya tiene mucho uso, mucho, mucho uso, muchos años de uso. Y bueno, en su primer momento era un banco escandinavo, la prensa solicitaría para acá afuera. La verdad que era muy aparatosa, ocupaba mucho espacio y en mi taller pequeño la verdad que no era lo mejor. Entonces decidí cortarla, lo restauré un poco, le puse esta prensa que también no era la original. Y también en su primer momento tenía cuñas, pero terminaron desfajándose, el banco bailaba un poco, entonces decidí por ahí de tornillos con tuerca. Igual así, sigue bailando. Yo creo que un error del diseño fue hacer las patas muy finas. Si bien son anchas, son muy finas y la verdad que bambolea un poco. Entonces bueno, creo que esa fue una de las grandes fallas. Prensa de vagón, en inglés, Tile Vice. La verdad que la uso, no tanto como esperaba, pero la verdad que no la extraño. Sinceramente, si no la tengo, no la usaría. En estos años aprendí a trabajar, a cepillar madera sin esta prensa, así que no es necesaria. Y en mi caso, que es un taller pequeño, la verdad que esta prensa al sobresalir para afuera ocupa mucho espacio y la verdad que espacio no tengo. Entonces posiblemente en el diseño nuevo no la haga. Pero bueno, este es mi banco, mucho cariño. Pensé en venderlo, pero decidí quedármelo, conservarlo, porque la verdad que le toco mucho cariño. Pero bueno, se los quería compartir para que vean el avance y comparen el antes y el después. Bueno, para el nuevo diseño se me ocurren dos estilos. El estilo Rubo y el estilo Nicholson. Son dos bancos bastante famosos y la verdad que me gustan hace tiempo y bueno, decidí hacer una mezcla de estos dos. Mi diseño va a ser una mezcla de estos dos. Voy a rescatar la base robusta del estilo Rubo, patas cuadradas bien grandes para que le agregue mucho peso al conjunto, para que le agregue mucha masa. Y voy a rescatar los largueros anchos del estilo Nicholson. Estos puntitos simulan ser agujeros donde van las piezas barrilete para sujetar piezas a lo largo y también de forma vertical. El barrilete le damos un par de mastillazos, se sujeta la tabla súper rápido, entonces me parece que está bueno tener eso. Me gusta que sea rápido, cambiar de tabla fácilmente. Y los largueros, aparte de la rigidez al conjunto, van con dos tornillos con tuerca, entonces nos ahorramos a hacer muchos encastes raros y perder mucho tiempo con eso. Otra cosa que me gusta de estos largueros es que van enrasados con la pata. Está todo en el mismo plano. Si queremos cantear tablas largas, por ejemplo, podemos poner dos prensas, una en cada punta y tenemos dos puntos de apoyo y esto viene ideal para cantear tablas largas. Estos largueros van enrasados. Acá no se nota muy bien porque esto es una maqueta que no está escala, pero la idea es que esté todo en el mismo plano. Entonces, mi diseño va a tener un poco de ambos diseños, del Rubo y del Nicholson. No quiero extenderme demasiado, así que de la mezcla de estos dos saldría este, que es muy similar al vestido Nicholson, pero este larguero no va a ser tan ancho. La base va a ser tipo rubo, bien robusta, patas cuadradas, bien pesado y también le voy a agregar una prensa tipo de pata, prensa de pata, no sé cómo se llama, en inglés se le dice leg vice, pero quedaría algo así. Madera del apacho en la base y la madera de la tapa va a ser clara. No sé qué madera va a ser, posiblemente pino, pero quiero que sea clara para que se vea bien en los videos. Y también quiero que sea removible para poder cepillar y darle mantenimiento. Como ya hace unos instantes, me parece fundamental poder sacar la tapa por dos motivos. El primer y principal es que mi cepillo realizador tiene 33 centímetros de boca, esto va a tener casi 30, así que lo puedo rectificar si quiero, pasarlo por el cepillo y tener una superficie plana de nuevo y bien rectificada. Eso para que un banco funcione es fundamental, estar súper súper plano en la que es la tapa del banco. El segundo motivo no tan importante es que desarmándolo podemos transportarlo en caso de mudanzas un poco más fácil, ya que el conjunto sería un poco más liviano de mover, un poco más fácil. Otro aspecto del diseño que quería contarles es que va a ser rígida la base, no se va a poder desarmar, no va a tener cuñas, ningún tipo de tornillo. Esto va a ser todo con caja y espiga. Los largueros sí van con tornillos con tuerca, pero la idea es que no se desarme, que sea todo un conjunto. Y va a medir 60 centímetros de ancho el banco, así que puede pasar por una puerta estándar. En el caso que me quiera mudar, no hay que desarmarlo. La base va a ser todo un conjunto solo o una pieza homogénea, digamos. Dos cosas que se me logran mencionar. El banco va a tener ruedas retráctiles para poder mover por el taller y bueno, aprovechar mejor el espacio del taller que es poco, entonces se me ocurre ponerle ruedas, pero eso va a ser lo último una vez que esté terminado. Y otra cosa en cuanto a las ruedas y lo que es el peso del banco es que si las ruedas lo toleran, quizás acá abajo le va a ser un mueble para poner un par de cajones, verdad, para poner herramientas, pero bueno, eso es opcional. En primera estancia no va a tener ningún tipo de almacenamiento, va a ser simplemente el banco. Para terminar hablemos las medidas que van a ser las mismas, excepto el largo. Este va a tener 1,60 y mi banco actual tiene 1,70. Después va a ser lo mismo, 58 de ancho y 93 de altura. Para obtener la altura hay varios métodos. El que yo elegí fue pararme al lado del banco y bueno, a la altura de los nudillos, con las manos tendidas, sacamos la altura del banco. La verdad que cada uno lo tendrá que ver eso, porque bueno, cada uno mide distinto. Pero bueno, esa es la medida que voy a usar yo. Lo primero que hice fue solucionar la madera, en mi pila de madera. Esta me la había ahorrado un seguidor. Y bueno, en un primer momento dijimos que era el apacho, pero no es. Al cliente eligieron mal, al hombre este que me la regaló. No es el apacho. Es otra madera más roja, es densa, es pesada, es madera dura, pero no es el apacho. Así que bueno, ya descubriremos qué madera es. Cuando sepa, se los digo. Pero bueno, corté las piezas en partes más cortas, que se pueden manipular mejor. Y después procedí a cortar la madera para hacer las patas del banco arrepentido, ¿no? Obviamente era lo primero. Madera dura, siempre en mi sierra jovista, cortamos de a poco, en varias pasadas. Saco unos clavos que tenía, algún detalle o un tornillo. Es la madera de una cabaña, así que puede tener algún desperfecto. Y bueno, corto las piezas para formar las patas. Bueno amigos, ya corté mis tablones. Corté ocho para formar cuatro patas. Cada pata va a estar conformada por dos tablones que van a ir pegados. Y bueno, cada tablón mide 4,5 de ancho. Así que la pata va a quedar de nueve por nueve. Yo creo que es un buen tamaño. Cada conjunto de esto pesa como dos o trece kilos. Así que va a quedar súper robusto. Y bueno, para pegarlos voy a usar polioletano. Voy a lijar estas caras, que ya están cepilladas. Las voy a lijar bien nomás para que agarre bien el pegamento. Y después le voy a pegar de esta manera tipo sándwich y bueno, así formar las cuatro patas. Algo que quiero hacer, ya que tengo las dos tablas separadas y las tengo que pegar, es aprovechar y hacer encastres. Es más fácil hacer las mortajas ahora y después pegarlas y formar las cajas. Así que vamos a hacer eso. Yo hice los rebajes para formar las cajas. La idea es poner las tablas, como siempre, a modo de espejo. Y me fabrique esta plantilla para utilizar con el router. Tiene un tope de profundidad. Así siempre me quedan los encastres alineados, ¿verdad? Todos iguales, todos idénticos. Y bueno, coloco la plantilla para el router y el router va a correr este lado, ¿verdad? Va a ser una canaleta de 1,5 centímetros de profundidad para que después al cerrar las tablas y las pegue, me quede una caja de 3 centímetros de grosor. Así que bueno, vamos a hacer eso. Vamos a poner nuestra plantilla y vamos a hacer esto cuatro veces, una vez para cada pata. Y bueno, empecé a hacer los cortes para lo que son las mortajas. La verdad que soy muy optimista. Al principio pensé que la madera iba a ser un poco más blanda con el router grande este que tiene bastante potencia, pero causó un poco hacer las mortajas. Usé igual un formón para sacar un poco más de material. Inclusive partí un pedazo del formón porque estaba la madera muy dura, pero bueno. Cuando cortaba a través de la madera perpendicular a la veta era muy dura, pero bueno, a favor de la veta era un poco más blanda y bueno, así la fui llevando. Pero claro, no estoy acostumbrado a trabajar maderas duras. Por lo general, los que me vienen siguiendo hace un tiempo saben que trabajo en maderas más blandas y no estaba acostumbrado. Pero bueno, con poco de paciencia y de pasadas bastante livianitas, fui haciendo las mortajas. No tiene ciencia, la verdad, no tiene ciencia. Simplemente que claro, es un material muy duro, pero bueno, poco a poco fui haciéndolas. Tuvo que hacer ocho porque eran cuatro patas. Tuvo que hacer ocho veces esta operación, pero bueno, prensaba a dos las maderas a modo de espejo. Ahí viene el formón roto. Y bueno, estas mortajas, lo dije antes, miden 1,5 profundidad para que una vez pegadas las maderas en su conjunto, la caja mida 3 centímetros de ancho. Esto lo pudo hacer después, o sea, después que está la pata pegada, pero bueno, quería aprovechar a que estaban separadas y creo que era más fácil ahora. Pero en sí era lo mismo. Después de hacer las mortajas estas, dije la parte interna de las patas fuera de cámara, porque tenían pintura, porque era madera de una cabaña, y procedí a pegarlas con poliuretano. Estos calores que están haciendo ahora actualmente en esta latitud, vinieron súper bien porque el pegamento poliuretano pega súper rápido y sumado a estas calores infernales que están haciendo, es mucho más rápido. Yo estoy en Uruguay, porque no lo sabe. Y bueno, a la altura que grabo este video, es febrero de 2023. Hace una calor infernal. Estamos pasando una ola de calor muy grande. Mucha sequía por estos lados, así que el calor se hizo notar. Así que se me viene transpirando, perdónenme, pero es inevitable sentir calor en un taller tan chico, con el techo de chapa y encima con estos calores. Pero bueno, volviendo al video, pegué las cuatro patas, una a una, y después bueno, saqué el pegamento, que es poliuretano, que bueno, un poco se expande, y después la corté a su largo total, a su largo final, perdón, que en este caso van a ser 86 centímetros. Recuerden que falta la tata, pero bueno. Les corté a su largo final, una a una en el carro cuadrador, y después los voy a lijarlas bien, sacar todo el rastro de pegamento, un poco la pintura que traía esta madera, ¿verdad? Usé la moladora, también con un disco de lija, y también usé la lijadora. Pero bueno, era más fácil así con la lijadora, con la moladora, ya que es una madera muy dura y está bastante complicada para cepillar. Entonces decidí simplemente lijar con la moladora, una lija bien agresiva, una lija 80, y después es una lija 220. Pero bueno, ahí vienen las patas, miden 9 por 9, creo que es una buena medida. Hay gente que las hace más gruesas, pero recordemos que, claro, cuando es una madera blanda, capaz que la pasa a ser 10 por 10, 4 por 4, ¿no? En pulgadas, pero creo que 9 por 9, en esta madera estaba bien. Después procede a hacer las cajas y las espigas de lo que van a ser las patas, ¿no? De las patas, la parte corta, digamos, ahora lo van a ver, no sé cómo llamarlo, las patas van de a dos, en dos tramos cortos, ¿verdad? Que después van a ir unidos con los 3 años más largos. Pero bueno, capaz que si hablo demasiado, capaz que los entrevero más, pero bueno. Caja hacia arriba, usé ensamble de horquilla, que en la ensamble de horquilla no deja de ser una caja y espiga, pero abierta. Pero bueno, lo van a ir viendo. Para hacer las cajas, decidí usar una mecha Hossner de 35 milímetros, que usamos para avisar la casoleta. Entonces, tomé mis medidas y el Gramil hice las marcas con esa medida, ¿verdad? Para una mecha Hossner de 35 milímetros. Para hacer las perforaciones más rápido, ¿verdad? Que usar un formón. Entonces, decidí usar esa medida, marqué y empecé a perforar. Perforar también fue complicado. Usé el taladro eléctrico para no usar el taladro a batería. Pero también lo tuve que haciendo en cuotas, da poco, porque bueno, estos taladros chicos, chinos, también levantan mucho temperatura, se calentan mucho, entonces decidí también dejar enfriar un poco la mecha. Y bueno, poco a poco hacer los agujeros. Hice dos, uno en cada extremo. Y después los uní con el formón, ¿verdad? Y ahí tuve mi caja. Creo que la manera más rápida de hacer una caja es esta. Voy a llevarlo con el taladro, como siempre lo hago. Taladro y después el descarte, el otro que sobra, sacarlo con formones. Y bueno, maderas oscuras está bueno usar cinta para ver bien las líneas. Después, para los ensambles de arriba, también que dije que iba a hacer tipo horquilla, los corté un poco con la sierra de mesa, vamos a decir, para que queden rectos estos cortes y alineados. Los hice con la sierra de mesa, pero bueno, como no los voy a terminar la sierra de mesa, simplemente los termine a serruchos. Pero bueno, al menos en la sierra de mesa establezco la línea recta y después tengo eso como guía para usar con el serrucho, ¿verdad? Es mucho menos trabajo así. Pero también se pudo haber hecho completamente a mano, pero bueno, la idea era solo un poco más rápido. Ya que tengo que me echar trabajo de clientes con trabajo este mío, entonces la te hace de banco lo más rápido posible. Bien, pero lo más rápido posible. Después para el desbaste usé formones directamente. Pensé en usar también la caladora, que es válido, o una sierra de calar manual, pero bueno, con el formón bien afilado se hizo bastante fácil. Corté, como siempre, la mitad de un lado y después giré la tabla, la pieza esta de la pata y corté la otra mitad. Y poco a poco fui sacando el material. Está bueno cortar mitad y mitad porque después ves la línea base y no pasarte de esa. Entonces, para que el corte quede más limpio el ensamble, siempre está bueno ver las líneas que marcamos con el gramil, ¿verdad? Entonces, siempre corten una mitad, después giran y cortan la otra mitad. Y bueno, esto lo hice en las cuatro patas, ¿verdad? Arriba ensambles de horquilla y abajo ensambles de caja y espía. Lo van a ver más adelante. A veces hablar demasiado marea un poco y es mejor verlo. Ahí ven las ensambles de horquilla para la parte superior. Ese escalón que ven ahí, ahí va descansando el larguero, pero bueno, eso lo van a ver más adelante, así que no se preocupen. Ahí están las cajas inferiores para la parte de abajo, que no son tan profundas, más o menos llevan a la mitad de la madera. Bueno, para los largueros, usé también la misma madera, que bueno, lijé fuera de cámara para no necesitar tanto el taller. Las lijé afuera, porque bueno, usé la moladora, hace mucho polizo. Y después cortar las espigas es más fácil porque tú usas la sierra de mesa, como siempre. Establezco las líneas con la sierra de mesa y bueno, después de varios cortes, al ser cortes rectos, no se falta tanto preámbulo, ¿verdad? Es más rápido. En la sierra de mesa conectar los cuadradores es súper rápido. Al menos lo más grande es aquí con la sierra de mesa y después los accesorios con el formón. Eso como siempre. Para sacar, cuando tengo que sacar mucho material en forma vertical, me dice esta plantilla que ven en pantalla. Es muy simple, es un plazo de melamina. Mantiene la pieza vertical, entonces puedo cortar. Y yo lo uso sobre todo, más bien con la velocidad, lo uso por tener las manos lejos del disco. Un tema de seguridad. Entonces pongo una prensa, como ven en pantalla, y tengo las manos lejos del disco. Sinceramente, si yo llego a tener una equivocación, la mano está lejos del disco, bueno, evito un accidente gravísimo. Así que siempre uso esa plantilla. Y bueno, después ajusté con formones. Como la beta de esta madera corre recta, me animé a usar formones, entonces el corte sé que va a ser recto. Pero hay que predecir eso. Si la beta corre en ángulo, posiblemente el pedazo que saquemos era en ángulo, así que tengan cuidado de no sacar de más. La idea es que la espiga quede bien justa. Si sacamos demasiado material, no tiene sentido. Entonces, al tener beta recta, pude jugar con eso. Y ahí fui armando las espigas. Bueno, las mortajas que hice anteriormente, las cajas quedaron redondas porque usé la mecha Fosner, así que las escuadré con un formón. También podría haber redondeado las espigas con la lima. Esto lo hago a veces cuando es madera más blanda, pero bueno, en este caso que estaba bastante dura, era mucho más fácil y llevaba menos tiempo escuadrar las cajas. Después de cortar todos los ensambles, siempre hago una prueba en seco. Esto lo hago hace tiempo, ya hace años. Siempre, siempre prueben en seco los encastres porque no hay nada más frustrante que ponerse a pegar con pegamento y que el encastre no entre. Bueno, tengamos que sacar, rectificar con formones, manchamos toda la mesa, manchamos las herramientas con pegamento. Es muy frustrante. El pegamento empieza a secar y bueno, siempre prueben en seco. No vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Después que sí que todo cuadre, si desarman, pueden enumerar las piezas, inclusive los encastres. Y después sí, usar pegamento. Se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Ahí están mis patas cortas, las secciones cortas. Ahí ven los ensambles, más o menos. Y bueno, ahí me puse a pegar con polietano. Ya seguro que todo cuadraba. Y bueno, como decía antes, estamos pasando una ola de calor increíble, entonces el pegamento cura muy rápido. Más de lo normal. Después decidí ponerle tarugos para reforzar los encastres. Tarugos hechos por mí, que yo los hago cepillo, o lo van a ver más adelante, pero también los podemos comprar en una ferretería, en una tienda. Inclusive usar una plantilla con el taladro, de verdad, una planchuela con un agujero. Y pasar la madera girando por la planchuela y bueno, formar tarugos. Pero bueno, en este caso eran tarugos de 12 milímetros de espesor. Creo que era más fácil hacerlos a mano. A mí me gusta, aparte, usar cepillo manual. Entonces, como eran pocos tarugos, relativamente pocos, entonces decidí hacerlos a mano. Se disfruta bastante. Así que decidí hacerlos así. Siempre que lo vamos a mano podemos usar cualquier diámetro. Simplemente es ajustar nomás, seguir chequeando que queden bien justos, ¿verdad? No pasarse tanto. Después los coloqué. También estoy haciendo los agujeros poco a poco, para no usar el taladro. Y puse un tarugo por unión. Pensé ponerle dos tarugos, pero bueno, en este caso no lo vi necesario. Porque quedaron súper justos y bueno, el pegamento por etano pega súper bien. Así que creo que con uno es suficiente nomás. Es un tarugo de refuerzo. Pues si un día falla el pegamento, el tarugo va a pedir que se separan las piezas, pero bueno, esto no va a pasar. Bueno, espero que no pase, que deure toda mi vida. Y bueno, después dije un poco los tarugos, para que quede todo enrasado y todo prolijo. Y bueno, ahí estaban las bases cortas del banco. Hay que poner los largueros largos ahora. Era la siguiente etapa. También la misma madera, que le hice fuera de cámara. Y bueno, después corté lo que es el machimbre, porque era una cabaña que esa tabla iba en forma horizontal, encastradas. Como si fuera un lambris, pero en un tamaño más grande. Así que saqué esas partes de la madera. Y me quedé con la madera en bruto. Saqué los filos con el formón, con el cepillo, perdón. Porque la verdad que es una madera castilla mucho. Y después, bueno, limpie un poco con sacar el polvo. Para poder hacer las marcas y, bueno, tener las piezas limpias, ¿verdad? Para que sea mejor el marcaje después. Bueno, estas espigas son más fáciles de hacer. Como la pieza era larga y, bueno, en la sierra de mesa era más difícil de cortar, ya que pesan mucho estas maderas. Desicotarlas a mano con la sierra manual, con la sierra circular. Y bueno, pensé la madera a mi mesa de trabajo y la fui cortando. Las pida poco a poco. Primero con cortes consecutivos y después con el formón fui limpiando. En piezas grandes se me fue a hacerlo así. Porque mi carro escuadrador en la sierra de mesa era una pieza muy grande. Se iba a tener a girar la mesa y, bueno, era un peligro también de cortarme. Entonces decidí hacerlo a mano. Estas maderas que ven en pantalla algunas son más marrones, son un poco más blandas. Y, bueno, son más fáciles de trabajar. De las maderas que son más rojas, más coloradas, son mucho más duras. Me da curiosidad saber qué madera es. Pero la verdad que no tengo ni idea. Puede ser alguna difamida del localitus. Pero no sabré a hacer lo que vamos a jugar. Otra vez, como siempre, pruebo en seco primero. Que todo cuadre. Y después sí, pegue con pulveritano. En varias partes del video me van a ver transpirar. Pero bueno, les pido disculpas, pero... Está haciendo un calor increíble, la verdad, en Uruguay. Yo es que tengo memoria. Yo tengo 33 años. Y nunca había habido tanto calor. Que yo recuerdo, al menos. Nunca había pasado tanto calor. Inclusive me tuve que limpiar con una toalla a ratos. Porque era demasiado que se transpira. Otra vez lo mismo. Reforcé los encastes con tarúes. Estos largueros largos vieron que la espiga sobresale. Porque creo que al cepillar en ese sentido, creo que... En ese sentido hace más asistencia, ¿verdad? Hace más fuerza. Entonces decías una espiga más larga. En los lados cortos usan espigas más cortas. Pero bueno, es simplemente porque creo que en ese sentido, el banco a lo largo trabaja más. Entonces para que no baile, decidí usar espigas más largas. Lijada final. Y después... Ya empecé con los largueros. Los largueros en este estilo Nicholson. Si no sé lo que es un estilo Nicholson, vean el video anterior. Es un estilo inglés donde los largueros son más anchos. Y bueno, estos largueros después llevan agujeros para poner prensa. Pero bueno, eso no quiero apurarme. Lo van a ver más adelante en esta construcción del banco. Pero... Son largueros de pino. Que miden más o menos 20 centímetros de ancho. Y bueno, los corté a su medida y los presenté en el banco. Elijo las mejores caras para afuera. Eligí madera sin nudos. Seca horno. Y bueno, yo creo que sea blanca la madera, que sea clara. Para que en los videos se vea mejor a la hora de grabar, ¿verdad? Presente en el banco. Y tomé unas medidas para hacer unos rebajes. Esto más bien estético. Y bueno, también le da un poco de firmeza. Ese rebaje va a medir 2 centímetros de profundidad. Y lo que hace es encastrar en la pata, digamos. 2 centímetros de profundidad no es mucho. Pero bueno, también le da un poco de firmeza. Pero también le da un toque estético. No es necesario hacerlo. En los bancos originales no lo tenía esto. Yo lo hice por elección propia. Es simplemente un sacado nomás. El larguero va agarrado al banco con tornillo o con tuerca. Ya lo van a ver. Durante el café me pareció una buena idea para darle un poquito más de firmeza. Espero que el video se entienda. Saben que yo estos relatos los hago sumamente improvisados. Viendo el video. No escribo un guión. Y trato de usar palabras y modismos que entiende a todo el mundo de habla hispana. Pero yo soy uruguayo y bueno. Obviamente tengo una forma de hablar que capaz que en España no se entiende. Pero bueno, trato de que todo el público hispano la pueda entender. Así que déjenme un comentario a ver si se entiende bien. Pero bueno, sigamos. Puso el larguero en su lugar. Veo que quede bien enrasado. Y después marco para poner el tornillo con tuerca. Hago primero la preparación con la mecha Fosner. Para que el tornillo quede hundido. Y no sobresalga para afuera. En este banco, que presten atención. El larguero queda enrasado con la pata. Así podemos poner tablas prensadas. No hay ningún tipo de escalón ni nada. O sea, queda en el mismo plano. Pero bueno, eso también lo expliqué en el video anterior. Así que lo pueden chequear. Le puse los dos largueros. También, con el mismo sistema. Un tornillo solo. Por lo general se ponen dos tornillos. Pero bueno, no me daba lugar. Así que le puse uno solo. Y bueno, para darle un acabado a la base. Usé aceite de linaza. Lo puse en Instagram. Pintarlo de negro. Y todo el mundo dijo que no. Que quedaba mejor color natural. Así que bueno, le di un aceite de linaza. Que la gramera la fue bastante rojiza. Pero bueno, quedó un tono bastante homogéneo. A mí me gustó. Así que bueno, quedó nomás aceite de linaza. Por voto de la mayoría de la gente. Y creo que quedó bien. Y bueno, ahora sí. Después de pintar la base. Puse los largueros con su tornillo con tuerca. Definitivamente en su sitio. Y bueno, ahí quedó la base pronta. Bueno amigos. Estoy terminado lo que es la base del banco de carpintero. Estoy súper conforme con el resultado. Y la firmeza que adquirió hasta ahora. Voy a decirles que hice un video anterior. Donde hablé del diseño. Las medidas. El porqué de las cosas. Se los voy a cargar en las tarjetas. Pero si no lo veo en el video. Le hago un pequeño resumen. El banco va a tener de largo. 1,60. Lo que es la tapa. Pero la base es un poco más corta. La base mide 1,30. ¿Sí? De profundidad va a tener 58 centímetros. Y de altura total va a tener 93. La tapa va a medir 7. Así que hasta ahora tenemos una altura parcial de 86 centímetros. En el video anterior comenté que era madera del apacho. La que me dio este hombre. Este seguidor de Instagram. A él le dijeron mal. Obviamente no es la culpa del seguidor. A él le dijeron que era el apacho. Pero no es el apacho. Es una madera mucho más rojiza. Estamos evaluando con unos seguidores de Instagram. ¿Qué madera puede ser? No estoy seguro la verdad. Nunca la trabajé. Es súper densa y pesada. Pero es más colorada. Y tiene una veta más parecida a lo que es el eucaliptus. Pero bueno. No sé bien qué madera es. Capaz que alguien la puede saber. Pero bueno. Así a simple vista. No sé si se va a notar bien lo que es la veta. A lo que es la base. Que también. Caja y espiga con poliuretano. Y reforzado con tarugos. Le di aceite de linaza. Esto fue lo último que vinieron a hacer. Y quedé contento porque quedó un tono bastante rojizo. Y bastante homogéneo. Si bien hay madera más marrones. Quedó un tono bastante homogéneo. Bastante parejo. Así que bueno. Quedé contento con el resultado. Los largueros. En este estilo Nicholson. Van con tornillos. No van con caja y espía. Así que se pueden remover en un futuro. Pero ya con un solo tornillo con tuerca. Quedó súper firme. Recuerden que va encastrado. Así que esto no se mueve nunca más. Y después con la tapa menos. Todo arranca en la barraca. Comprando la madera. Este. Yo ya lo había hecho en el primer video. Que era una madera clara. Para lo que es la tapa. Sé que es una madera blanda. Pero bueno. Vamos a hacerlo de pino. Compré tablones de 2 pulgadas de espesor. Este. Ya están cepillados. Así que en teoría miden un poco menos. 2 pulgadas. Miden más o menos 4,5 centímetros de espesor. Y bueno. Compré dos tablones que corté a la mitad. Para que sea más fácil de traer. Y bueno. Los están viendo en pantalla. Lo primero que hice fue medir más o menos. Cuántos listones podía sacar de cada tablón. Que fueron 3. 3 listones de 8 centímetros. O sea que. De cada tablón. Y bueno. La tapa va a medir 7. Así que bueno. Los corté a 8. Para posteriormente. Bueno. Cepillar y mecanizar. Y bueno. Ahí se pierde un poco de. De material. Verdad. Entonces. Los corté a 8 centímetros. Siempre tuve claro que la tapa quería que sea. Alistonada. Cuando digo listonada. Me refiero a. Varios listones pegados. O sea que es mucho más estable. Y es mucho. Más predecible el movimiento de la madera. La madera se va a mover siempre. Pero al ser más listones pequeños. Va a tener menos movimiento. Verdad. Si lo ponemos bien. Lo colocamos bien alternados. Vamos a poder contrarrestar un poco el movimiento. Que si pusiéramos un tablón entero. Verdad. Sobre el banco. Y bueno. Con el tiempo. Se tendría a pansear. Más que acá en Uruguay. La manera que se consigue. El corte. Que siempre se consigue en el aserradero. Es un corte tangencial. Si fuera un corte radial. Quizás. Este. Lo pensaría. Pero bueno. No es el caso. Me refiero también listones. Poco a poco en la Sierra de Mesa. Y los dejé. De un día para otro. Para que liberen un poco de tensión. Es verdad. Que la madera siempre acumula. Este. El árbol. Después. El tablón también. Este. Contiene tensiones. Que al cortar la madera. Van a ver que se empieza. A torcer hacia los costados. Bueno. Eso va liberando tensiones. Que tenía acumuladas adentro. En la fibra de la madera. Después de cortar estos listones. Bueno. Procedí a cepillarlos. Estos. Ya pueden ver. Ya pueden ver en pantalla. Como se fueron torciendo algunos. Para el costado. Esto es súper normal. Siempre que abrimos un tablón. O sea. Que esas caderas. Agarran aire. Y bueno. En el medio ambiente. Y bueno. Todas las tensiones. Que le dije anteriormente. Así que bueno. Cepillé todas mis maderas. Y más o menos. Quedaron a 7,5 cm. Más o menos. Para después. Cuando estén pronto. Las tapas. Volver a rectificar. Verdad. Pero bueno. Ahí le di una rectificada. General. Pero aquí. Todo igual. Y empezar a formar las tapas. Se acuerdan que eran dos mitades. Antes de pegar la madera. Para formar las tapas. Lo que voy a hacer es. En cada tabla. Mirar cómo corre la veta. Y marco con una flecha. Entonces después. A la hora de pegar las tablas. Las agrupo de tal forma. Que la veta. Corra siempre el mismo sentido. Esto es para que después. A la hora de cepillar. Cepillemos todas las tablas. En el mismo sentido. Y no desgarremos la madera. Hay tablas. Que se puede ver mejor. Hay tablas que no tanto. Pero por lo menos. Si vamos viendo. En cada tabla. El sentido de la veta. Podemos. Prevenir un poco. El desgarro. Verdad. Después con un cepillo. Bien afilado. Y con pasadas. Bien suaves. Puedes rectificar. Y tener una tapa. Lo más pelea posible. Y lo más plana posible. Bueno. Ahí pueden ver. Cómo identifico cada tabla. Me fijo en la veta. En el pie. Y bastante predecible. Sé que hay maderas más complicadas. Con una veta más entreverada. Que sube y baja todo el tiempo. Bueno. Son maderas más complicadas. Por ejemplo. El apacho. Siempre se va a desgarrar. Si no tenemos una. Una cuchilla muy afilada. Tenemos que tener. O una rasqueta inclusive. Porque claro. Tiene la veta muy entrecruzada. Pero bueno. El pino en este caso. Es bastante predecible. Para cepillar. Y bueno. Es una madera blanda. Se cepilla bastante bien. También. Aparte de orientar las maderas. En el sentido de la veta. También. Hay marqueros. En ellos de crecimiento. Para también. Colocarlos de forma cruzada. Eso también. Es para evitar. Que la madera se mueva demasiado. La madera se va a mover. Lo que nosotros queremos. Con estos. Pasos previos. Al encolado. Es. Tener un material más estable. ¿Verdad? Yo sé que eso te va a mover. Cada tanto. Pero bueno. Al menos. Va a ser menos. ¿Verdad? Después. Identificar todos esos. Movimientos. Y tratar de que quede lo más. Este. Estable posible. Ahí sí. Pongo pegamento. Y bueno. Empiezo con el encolado. Como tengo pocas prensas. Voy a hacer. Un día. Una mitad. Y el otro día. La otra mitad. Para esto. Usé cola común. Cola capintero común. Cola PBA. Cola fría. Como la conozcan. Ya que. Me da. Me da más tiempo. Para trabajar. Si usara poliuretano. Como vengo usando siempre. Esto arrancaría a secar. Y bueno. Estás encolando. Y bueno. Sería un desastre. Estas colas comunes. Te dan más tiempo. Para manejar la madera. Para ir golpeándola. Para que quede lo más plana posible. Ya desde el vamos. Este. Siempre está bueno. Tener la. Pieza. Lo más plana posible. Por eso con. El. Martillo. La voy golpeando. Para que quede lo más plana posible. Que no queden tantos escalones. Y también. Pueden ver en pantalla. Que hay algunos nudos en la madera. No es madera sin nudos. Ojalá. Pero bueno. Quedaron algunos nudos que. Los orienté. Hacia abajo. Para que no se vean. Bueno. Ahí quedó mi primera mitad. Como les decía antes. Un día. La hice. La primera mitad. Y después. Bueno. Repetí el proceso. En la otra parte. Bueno. Después de un par de días. Ya tuve mis dos mitades prontas. Este. Listas para rectificar. Antes de pasar al cepillo. Y darles el espesor final. Obviamente. Tengo que tener una cara. Plana de referencia. Para poner en el cepillo. Así que. Con el nivel. Estoy chequeando. Como estaban estas tapas. Estaban bastante bien. Por suerte. Pero igual. Tuve que rectificar un poco. Así que con mi cepillo. Número 6. Estoy rectificando un lado. El lado de abajo. Tampoco quería que quede perfecto. Simplemente que quede lo más plano posible. Que no quede. Torcido. Torcido. Porque si no. Después al pasar en el cepillo. Regresador. Se está torcido. Este. El cepillo va a copiar esa forma torcida. Y va a quedar torcida. Entonces. Este. Con dos reglitas de madera. Fui comparando. Que no esté. Torcida la tapa. Entendé. Que esté paralela. En los dos lados. Y con el cepillo. Fui sacando un poco de material. No fue mucho igual. Estas reglas. Se las conoce como reglas de alabeo. Y son re prácticas. Este. La idea es que. Cuando miremos. Tiene que estar plano. De los dos lados. Tienen que estar paralelas a estas líneas. Después. Ya me puse a cepillar. Este. El cepillo pobre. Abuse de él. Ya que es una pieza muy larga. Y bueno. La base del cepillo. Es muy corta. Entonces. Tenía que estar. Dando la vuelta. Y sosteniéndola. Para que no haga fosa para abajo. ¿Verdad? Si bien el cepillo está atornillado. A la base de madera. Este. Tiende a forzar más. Y bueno. Estos cepillos. Eh. Chinos. Y poco potentes. A veces apagan. Cuando. Hacemos pasadas muy durezas. Así que hay que pasar. Pasadas bien dedicadas. De un centímetro. Eh. De un milímetro. Perdón. Pasadas bien finitas. Porque si no. Donde le demos mucho caudal. Este. Se tienen apagar. Bueno. Ahí tenía mis dos placas. Mis dos. Mitades. Cepilladas. Y ahora faltaba cantidad. Algo que es el centro. Pero bueno. Quedaron siete centímetros. Este. Raro en mí. Pero bueno. Me adecué a lo que dije en el plano anteriormente. Ahí elegí el mejor borde. Para unir las maderas. Recuerda en el primer video. Estas tapas no van con ningún tipo de. Puñón en el medio. Ni lengüeta. Ni ningún tipo de tarugo. Van las dos. Mitades sueltas. Una al lado de la otra. Le dirás cada tanto tiempo sacarlas. Quizás seis meses. Un año. Un año. Y puedo cerrarlas en el cepillo. Darles una rectificada. Bueno amigos. Así quedaron las tapas. Las dos mitades. Ustedes ya me vieron pasarlas por el cepillo. Para dejarlas iguales. También rectifique el canto del medio. Como ven. Cierran bien. Así que ya estaría pronto para colocar en el banco. Antes de colocar la tapa. Me estaba olvidando. Recuerdan que acá en el medio. Van dos travesaños. A modo de refuerzo. Van encastrados en los largueros largos. Para soportar un poco mejor. El peso de la tapa. Destruir un poco mejor el peso y la fuerza. Si bien apoyan todo el perímetro. Esas del medio van a servir. Para que la tapa no tienda a pansearse. No creo que pase. Porque es una tapa. Bastante gruesa. Pero por las dudas. Voy a poner esos dos travesaños. Ahí. Este. Encastrados. Después si. Atornillamos la tapa. Pero bueno. Antes de todo esto. Que le estoy diciendo. Lo primero que voy a hacer. Es pasar aquel banco. Y sacarlo para afuera. Porque me ocupa demasiado espacio. Y bueno. Voy a meter ese banco al centro. Así puedo trabajar como. Desde todo el perímetro. Bueno. Después de sacar el banco antiguo. Que no lo tiré. Para los que preguntan. Se lo dejé para mi hermano. Este. Puse el banco en el centro. Para poder trabajar más cómodo. De todo el perímetro. De todo alrededor. Y bueno. Me puse a hacer. Este. Las ranuras. Estas muescas. Para poner. Los travesaños. Las calculé. Más o menos. A las medidas. Equidistantes. Para que queden. Más o menos. En el medio. Tampoco es perfecto. Pero la idea. Es que distribuya. Lo mejor posible. El peso. Verdad. Como sea. Que no quiero que pansee. No quiero que tienda. A rebotar la tapa. No creo que pase. Porque es una tapa dureza. Pero igual. Este. No cuesta nada. Poner estos travesaños. Ahí marqué las muescas. Del ancho del travesaño. Y. Procedí a quitar. El de excedente. Con bueno. Un poco de taladro. Un poco de serrucho. Y después formones. Este. Si vieron el video anterior. Recuerdan que estos largueros. Van con tornillos. Eh. Se pueden sacar. Lo puedo haber sacado. Para trabajar esta pieza. En el banco. De forma horizontal. Y usar el router. Pero decidí. Simplemente hacerlo. En el lugar. Ya que era una madera blanda. Que es el pino. Y bueno. Mientras que sacaba la pieza. Y aprontaba todo. Demoraba. Del tiempo que demoraba. Hacer eso. Lo hacía. La muesca. En el lugar. Entonces. Simplemente. Decidí hacerla en el lugar. Eran cuatro nomás. Habré demorado. Veinte minutos. Y bueno. Siempre me ayudó. Una mecha fosner. O una mecha ancha. Para remover. El máximo material. Hace como si fuera una caja. De una espiga. Y después. Removí con formones. El serrucho japonés. Muy sencillo. Una. Una. Ya coloque mis travesaños a presión no más, sin ningún tipo de pegamento. Aquí quedaron los travesaños de refuerzo, van sin pegamento, simplemente van encastrados, quedaron bien firmes. La idea es en un futuro si hace falta sacarlos para reemplazar algo o restaurar, que se pueda hacer fácil, entonces va sin pegamento. Bueno, ahora estaba en condiciones de poner la tapa, se la vieron en el video anterior, el video número uno que hablé del diseño, el banco mide 58 centímetros de ancho. Las tapas sumadas, bien 60, sobra un poquito para cada lado que después voy a cepillar posteriormente y lo van a ver. Pero bueno, recuerden eso, la tapa la hice un poquito más ancha para tener material para remover. La presenté en su sitio con un par de prensas, marqué unas líneas donde van los tornillos, esta línea coincide con el travesaño de abajo de la base, que van atornilladas, y procedí a hacer los agujeros. Como el tornillo quiero que quede hundido adentro de la tapa para que no interfiera a la hora de trabajar y a la hora de cepillar, les hice un corte, vamos a hacer un corte, no, un rebaje con la mesa Fosner de 35 milímetros, la que usamos con las cajoletas, para poner la arandela y el tornillo, para que quede hundido, al menos un centímetro y medio, 1,2 creo que quedó. Y después sí, hice el agujero con la mecha para pasar el tornillo. Para la madera blanda de pino usé el taladro a batería, pero bueno, cuando corté la madera de la base, que era teca y curupay, al final usé el taladro eléctrico. Ahora que dije teca y curupay, ¿se acuerdan que no sabemos qué madera era? Bueno, consultando, ¿te acuerdan que no era el apacho? Bueno, me dijeron que era curupay, la más colorada. Y la otra, marrón, era teca. También maderas duras las dos, son buenas maderas, pero lo quería comentar porque me estaba olvidando. Curupay y teca. Bueno, pongo los tornillos en su sitio, son tornillos acerados. En un primer momento pensé comprar varillas roscadas, pero son muy blandas, es un metal muy dulce y bueno, donde le des un poco de tuerca a las tuercas, se va a terminar partiendo el tornillo, entonces decidí poner estos tornillos acerados. Puse cuatro, uno por cada extremo, veremos si es suficiente. Y bueno, después de atornillar todo, corté el sobrante ahora sí, a la medida final, que fueron 1,60, un poquito menos, sinceramente. Y bueno, marqué con la sierra de mano, la sierra circular manual, vamos a decir. Marqué hasta que pudo llegar a la profundidad de la sierra y después con el sarrocho terminé el corte. No quedó súper prolijo, pero después con la lijadora roto-radical terminé de dejarlo más prolijo, a prolijar un poco la testa, que quedó bastante fea. Bueno, antes de hacer el aplanado de la tapa, lo que voy a hacer es sacar este nudo que me quedó acá, el único que me quedó en la parte de arriba, pero lo saco simplemente por estética nomás, para que quede toda la tapa completamente lisa. Es una tontería, pero bueno, lo vamos a sacar. Bueno, después de hacer ese parche, ahí sí procedí a aplanar la tapa, a dejarla rectificada, con el nivel, que es lo más recto que tengo en el taller, es mi superficie de referencia, digamos. Chequeé los puntos más altos de la tapa, las fui marcando con un lápiz y bueno, fui sacando materiales de los puntos más altos hasta dejar todo nivelado. Bueno, usé el cepillo número 6 y el número 4, estos dos. Sinceramente no estaba tanto hacia la tapa, estaba bastante plana, bueno, por haberlas pasado por el cepillo antes, la verdad que ayudó mucho, así que no tuvo que hacer tanto esfuerzo, la verdad. Es importante chequear que quede plana en todos los sentidos, ¿verdad? A lo largo y a lo ancho, porque muchas veces nos concentramos en un punto y descuidamos el otro, así que es bueno siempre chequear los dos puntos, por eso me van a ver usando las entreguardas, que son esas dos reglas paralelas, para comprobar que, aparte de estar plana, que esté también recta, que no esté torcida la tapa. Porque se puede dar eso, ¿no? Se puede dar que esté plana, cuando pongamos el nivel, que esté recta la tapa, pero cuando miremos con las reglas de alaveo, con las entreguardas, miremos que esté torcida. Entonces, hay que comprobar eso, ¿verdad? Bueno, esperemos que dure bastante tiempo plana esta tapa. Cuando la publiqué en Instagram, causó mucha controversia, porque bueno, el pino es una madera muy blanda, y bueno, yo sé que va a torcer, es una madera que mueve mucho con los cambios de humedad, pero bueno, yo estoy consciente de eso. Yo creo que de esta forma que la hice con la tapa, alistonada, y como puse los anillos de crecimiento, va a mover menos, pero sé que va a mover, pero bueno, hubo mucha gente que se enojó por hacerla de pino, y bueno, dijo que la haga de una madera más dura, pero bueno, yo le hice de pino. Bueno, después incliné el banco, usé la misma viruta a modo de colchón para que amortegue un poco lo que es la tapa del costado, y ahí procedí también a rectificar los largueros, que son anchos. Me concentré en el larguero frontal, en el adelante es el que voy a usar para poner mis tablas, así que compruebo que esté plano, rectificado, y también que esté a escuadra con la tapa, y también que el larguero quede enrasado con la pata. Esto es importante porque después voy a poner una prensa, entonces tenía que darse todas esas cosas, ¿verdad? Que esté plano, rectificado, y a la vez esté todo enrasado. Estas son mis reglas, que voy comprobando que esté todo alineado. Y después que tenía todo rectificado, procedí a darle un poco más de belleza en las esquinas. Le hice como un corte, es simplemente un decorado, completamente innecesario, simplemente a modo decorativo. En el estilo Nicholson, por lo general, termina rectos, largueros, y a mí un parza feo, quedaban muy filosos. Si bien no es peligroso para trabajar, porque está en esa parte de abajo, decidí darles un toque, no sé, un toque más clásico quizás, un toque personal. Así que le hice un pequeño sacado, también no es perfecto, lo hice simplemente con la trincheta, lo hice con la caladora, y después, bueno, quité los bordes filosos con el formón, un poco de lija, y simplemente darle un toque distinto. A mí la verdad me gustó como quedó. Eso queda en el gusto de cada uno. Y bueno, después una lijada a todo, a los bordes, a las testas sobre todo, que eran las más feas. Y después de levantar esa mole de madera, ya estaba listo para darle una lijada final, después de toda la rectificada, verdad, que quedan algunas marcas del cepillo. Una lija, creo que fue 180 y 220 le di, para que tenga una superficie más lisa, para que después agarre mejor el acabado. Para el acabado, como sé que van a preguntar, voy a usar un barniz al agua esta vez. Quiero que la tapa quede lo más transparente posible, en el sentido que no quiero que tenga color. El aceite de linaza la deja más oscura, pero yo quería algo lo más claro posible, para que se vea mejor en los videos posteriormente, así que decidí darle un barniz a base de agua, que seca muy rápido, y es lo que conseguí más transparente, digamos, para que se vea la madera. Estaría genial que no estuvieran esas manchas de hongos, pero la verdad que no pude conseguir sin hongos. Y una vez que la madera se seca con esos hongos, es muy difícil sacarlos. Me dijeron que use ácido oxálico, no probé nunca, pero bueno, si ustedes prueban, me pueden comentar después. Pero bueno, barniz al agua, tres manos, a la tapa. Le haría formar una película también transparente, verdad, que se empermeaba el agua, verdad, a la humedad. Yo creo que el barniz este va a andar bastante bien. También se puede haber usado aceite de linaza, aceite de tún, pero bueno. Después, como último paso, abajo hice una repisa. Usé madera de pino, también maciza. Estas maderas tienen varios colores porque son maderas nuevas, algunas más viejitas que rescaté, iba a decir la palabra, es esa. Reciclé de una cama de una clienta, que la tuve que achicar, y bueno, esas maderas estaban re lindas, súper secas, y bueno, decidí usarlas, algunas nuevas. Por eso van a haber un poco de cambio de tono en lo que es la madera. Y bueno, marqué con un gramil para que los agujeros me queden todos alineados, los agujeros, los tornillos, que queden todos en la misma posición. Lijé todo y decidí pintarlo afuera, antes de colocarlo, para que sea menos trabajo. Así que leí dos manos nomás de barniz al agua, el mismo que usé para la tapa. Un repito de secar en estas tablitas, las procedí a poner en su lugar, con un espaciador para que le quede todo bien prolijo. La idea es tener una repisa para poner en un futuro una caja de herramientas, una prensa Moxon, que es la prensa que se usa siempre en estos bancos, que también voy a hacer un video aparte de esa prensa Moxon en su momento. Pero tampoco quería hacer algo muy elaborado. Como ven en pantalla, es algo bien simple. Me pasa una tontería, no usar ese espacio, dejarlo libre, me pasa una tontería, más en un taller pequeño. Así que bueno, salió esa repisita. Y bueno, poco a poco llegamos al final. No sé qué les pareció el video, si se lo hizo muy largo o muy corto. A mí se me pasó bastante rápido. Espero que les haya gustado, que estén conformes con el relato. Trato de usar palabras, como digo siempre, que entiendan todos lo que hablan de habla hispana. Pero estoy contento con el resultado. Todavía faltan dos videos más. Falta uno de las prensas. Y posiblemente haga otro cuando le hagan las prensas barrilete para la tapa. Y bueno, también las prensas con los largueros, para poner tablas en forma vertical. Pero bueno, yo calculo que un video más o dos voy a hacer este proyecto. La verdad que estoy muy contento con el resultado. Ah, y todavía me faltan las ruedas también, que las toque traer de Amazon. Posiblemente las traiga por ahí. Porque haciendo números, me vale más barato traerlas de Estados Unidos. Y tarda la verdad que una semana que fabricarlas yo. Las podré fabricar, tengo soladura, tengo todo. Pero la verdad que es mucho tiempo, así que posiblemente las traiga de ahí. Y bueno, poco a poco ya vamos al final. Espero que les guste este proyecto. La verdad que le estoy poniendo mucho empeño. Comparado con mi banco anterior, creo que hay un abismo de diferencias. Está mucho mejor. Y bueno, creo que es un lindo diseño. La verdad que está muy lindo, muy lindo. A mí por lo menos me encantó, estoy conforme. Y bueno, después con la prensa y ya con todos sus accesorios, creo que va a quedar genial. ¡Gracias! En este piso nos vamos a concentrar en lo que es la prensa de la pata. Varen esta pata de aquí, en el que se le llama leg vice, y bueno, es una prensa bastante tradicional, en esas me inspiré. Acá hice un dibujo nomás, no está escalas, simplemente más o menos orientativo. Y bueno, lo más clásico de estas prensas es abajo ponerle una guía de madera, para que la prensa trabaje de forma derecha y no haga esto a la hora de utilizarla, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo paso a paso más adelante. El primer paso fue cortar la madera principal, que va a ser un pedazo de curupay. Tiene un poco de pintura, pero bueno, después la lijaremos bien. Ahora lo que me ha concentrado es medir dónde tengo que poner los agujeros. Va un agujero central acá para poner el tornillo, y después acá abajo lleva una mortaja, donde va la guía que atraviesa la pata, ¿verdad? Que le mostré anteriormente, esta guía. Y bueno, en eso consta este proyecto. Vamos a empezar de a poco, vamos a hacer las marcaciones para poner el tornillo y la mortaja. Bueno amigos, comencemos con esta aventura. Lo primero que hice fue más o menos medir dónde quería hacer el agujero para el tornillo. Y bueno, hallar el centro de la madera y ubicar el punto, ¿verdad? Para hacer la perforación. Después que ubiqué más o menos el centro, hice el agujero. Este tornillo mide más o menos 22 milímetros, así que utilicé una mecha Fosner. Mecha Broca, según como lo conozcan, de 25 milímetros. Así tengo 3 milímetros más o menos de altura. Y bueno, puse una escuadra como referencia y bueno, empecé a perforar poco a poco, porque es una madera dura. Y bueno, para eso utilicé el tararo eléctrico. Me olvidé que el tornillo lleva una especie de arandela que va después a actuar como reten para mantener el tornillo en su sitio. Entonces, bueno, tengo que hacer un rebaje, que era mejor hacerlo antes de hacer el agujero. Pero bueno, como me olvidé, improvisé y bueno, puse un taponcito en el centro del agujero para volver a hallar el centro y bueno, marcar con un compás, una circunferencia del diámetro de esta arandela que va embutida. Ahora lo van a ver, creo que se entiende mejor cuando lo vean. Y bueno, después que hallé el centro, quité el taponcito de madera que era provisorio y bueno, con el router hice el rebaje. Bueno, esta especie de arandela que está soldada al tornillo principal va a actuar como reten para que el tornillo nos salga, ¿verdad? Lo van a ver más adelante. Capaz que verlo es mucho mejor que explicarlo, ¿verdad? No quiero tampoco marearlos, pero bueno. Con el router hice la ranura. Es simplemente, creo que fue un centímetro, más o menos. Ahí ven en pantalla para que lo hice, ¿verdad? Para que esa parte quede enrasada con el tornillo, con la madera, ¿verdad? Y bueno, después de hacer esa perforación, tenía que hacer marcajes en el banco y entonces para hacerlo todo más cómodo decidí poner el banco de forma horizontal. Porque es más cómodo, es mucho más exacto para tomar las medidas. Y bueno, con la misma mecha, ubiqué en el banco y bueno, marqué la perforación. Y otra vez hice el agujero con el taladro y bueno, la mecha Fosner de 5 milímetros. Y bueno, el mismo patrón. Utilizar la escuadra como referencia para hacer el agujero lo más derecho posible. Ataqué el agujero de los dos lados para que quede lo más prolijo posible. Y bueno, hice la mitad de un lado y de otro lado de la mitad del otro lado. Bueno, el agujero que es bastante derecho por suerte, está bastante escuadra. Y bueno, al ser un poquito más grande que el tornillo, también tengo un poquito de margen de ajuste, así que ya con eso me es suficiente. Presente la pata donde yo quiero y está todo alineado. Ahora tengo que hacer un poco de trabajo en metal. Primero que nada, toqué modificar este collar. Este collar retiene el tornillo en su sitio. Esto va así. Y bueno, hace seis años lo hice bastante rústico y bueno, un material muy fino. Que bueno, se fue adelgastando con los años y quedó súper fino. Así que vamos a hacer las nuevas, más prolijas y un poco más gruesas. Y también voy a modificar lo que es la tuerca del tornillo. Esto en el otro banco estaba de forma horizontal, pero bueno, ahora va de forma vertical, así. Así que tengo que cambiar esta pletina de lugar y volverla a soldar. Así que bueno, vamos a hacer un poco de trabajo en metal. Y después sí, ya la agarramos en el banco de esta manera. Bueno, les comparto cómo quedó la tuerca, modificada. Mucho más sólida que la anterior. Y bueno, pinté en negro para prevenir el óxido. Quedó muy linda, la verdad quedó muy robusta. Y bueno, acá está el collar. Y bueno, comparado con el collar anterior, quedó mucho más sólido y bueno, mucho más grueso. Porque tiene 6 milímetros de grueso. Y este creo que tiene 2, así que va a ser un gran cambio. Y bueno, les estampé 1 y 2, que es el orden de colocación, ¿verdad? Esto va así y apresiona el tornillo para que no se salga para atrás. Ahora cuando lo coloque van a ver, va uno adelante, uno arriba y uno abajo, de esta forma. Entonces el tornillo queda sujeto en ese sitio. Vamos a colocar el collar. Después por abajo ponemos la tuerca enroscada. Y donde quede colocada vamos a marcar y hacer los 4 agujeros para poner los 4 tornillos. Y ahí queda colocado el tornillo principal. Bueno, marqué los agujeros con un punzón. Y después procedí a hacer el agujero guía con el taladro. Y después colocar los 4 tornillos. A los tornillos, como para lubricarlos un poco y que entren mejor en la madera dura, les pasé un poco de jabón. Pero bueno, lo ideal hubiera sido usar parafina o un poco de cera. Pero bueno, en ese momento no tenía. Así que usé jabón. Y bueno, los 4 tornillos que bueno, apretan el collar, que les decía antes, que retenen el tornillo en su sitio. Y bueno, después coloqué la rosca por la parte trasera. Esto es bien sencillo. Y bueno, a ver que quede todo alineado. Después volví a levantar el banco para poner los tornillos, los tirafondos. La verdad es que se ve bastante oscuro en esa parte del banco. Porque bueno, no a la luz. Pero ahí con la luz del celular pude alumbrar bien. Y bueno, mostrarle más o menos cómo va el avance. Voy a sujetar la tuerca a la parte posterior de la pata. Para eso yo uso estos 4 tirafondos. Obviamente con agujero guía, porque la madera está súper dura. Y bueno, para lubricar un poco, ustedes me irán usando un poco de jabón. No tengo otra cosa. Se puede usar vela, parafina, cera de abejas. Pero no tengo nada ahora. Así que voy a usar un poco de jabón. Así entran un poco más fácil. Y bueno, con estos 4 tornillos queda súper firme. No puedo grabar más de cerca, porque bueno, está muy oscuro. Pero bueno, imagínense en que estos tornillos van a sujetar la tuerca a la pata. Bueno, ahí coloqué los tirafondos. Me ayudé con el cricket para arrimarlos. Y bueno, la última apretada le hice con una llave para no romper el cricket. Que de por sí es bastante económico. Pero bueno, fue incómodo, porque es un lugar bastante estrecho. Pero bueno, simplemente poner los 4 tirafondos. Por suerte no se partió ninguno. Bueno, quedó colocado el tornillo principal. Quedó súper firme, quedé conforme. Le faltaría un poco de grasa para lubricar. Ya que al girar todavía le cuesta un poco. Pero bueno, completamente normal. Ya con el uso se va a empezar a aflojar y acomodar todo. El siguiente paso es fabricar la guía en la parte inferior. Que es esta de acá. Para que la morsa trabaje, ¿verdad? Bien derecha y no se mueva para todos lados. Como ahora. Está suelta la madera, entonces claro, se mueve para todos lados. Así que para darle estabilidad. Va la guía en la parte inferior. La clave acá es que la morsa. Esta madera que aprieta. Trabaje lo más paralela posible. A lo que es la pata del banco, ¿sí? Tenemos que buscar eso. Bueno, ahí empezamos a fabricar la guía. También usamos el kurupai. Igual que para la prensa. Y bueno, más o menos después de ubicar. Más o menos dónde va a ir esta guía. Empecé a hacer lo que es la espiga. Que va a ir encostrada en la madera. Entonces bueno, para hacerlo más rápido decidí usarlo en la sierra de mesa. Se puede hacer a mano. Completamente. Ya me lo han visto hacer en pila de videos. Pero bueno. Decí hacerlo en la sierra de mesa nomás por un tema de velocidad. Y bueno, que quede lo más perfecta posible. Fui marcando los cuatro helados. Pero bueno. Esta espiga suma mucha, mucha resistencia al ensamble. Un par de pasadas. Y queda listo. La verdad que es una manera bastante, bastante dura para trabajar con formones. Ya me van a hacerlo antes. Pero bueno. Cuando puedo hacerlo con herramientas eléctricas. Voy variando un poco. Saben que me gusta mezclar un poco de ambas. Bueno. Después de hacer la espiga. Volví a ubicarla en la madera. De la prensa. Y bueno. Hacer las marcaciones pertinentes. Es verdad. Para que quede lo más alineado posible. Para que a la hora de hacer la mortaja. Quede lo más exacta posible. Quiero que dure mucho tiempo. Quiero que quede súper persistente. Así que decidí dedicarle tiempo. Y hacerlo lo más prolijo posible. Aparte que se va a ver de frente. Entonces. Me parece que para que se luzca bien. Que quede bien ajustada. Es importante. Marqué con la trincheta. Los bordes. Trincheta o cúter. Cuchilla. Como lo conozcan en su país. Para tener un encastre más limpio. Sobre todo la parte visible de afuera. Y bueno. Después. Como siempre. Con la mecha pala. O paleta. Hice unas perforaciones. Y después también. Trabajo de cepillos. Trabajo de cepillos. No. Trabajo de formones. Perdón. Y bueno. El imá. Hasta ajustar el agujero. ¿Verdad? Y tener la mortaja. Lo más pareja posible. Este. Que no entre muy muy ajustada. Al punto de rajar la madera. Pero tampoco que entre muy floja. Pero como pueden ver. Ya se sostiene. De por si sostiene sola. Sin pegamento. Ya quedó. Súper firme. Y bueno. Me concentré. En que quede lo más. Prenicular posible. No siempre. Queda al milímetro. Pero lo más pareja posible. Y bueno. Después de comprobar que funcionaba. Esa mortaja. La presenté arriba. En la pata del banco. Y bueno. También. Tomé las medidas. Para hacer. Este. La mortaja que pasa. Para el lado al lado. De la pata. También. Esta tiene que quedar. Bastante ajustada. Porque. Si no queda la pata torcida. ¿No? Queda. Este. Torcida la pata. Bueno. Queda feísimo. Y bueno. No va a funcionar bien. Entonces. Este. Me concentré. En hacer. Las marcaciones. Lo más parejas posible. Y bueno. Como ven. Envolví un poco de cinta blanca. Alrededor de la pata. Para que sea más visible. ¿Verdad? Como es una madera. Este. Muy oscura. Este. El kurupai este. Que tiene ya aceite. Decidí ponerle un poco de cinta blanca. Simplemente para que. Se note mejor. ¿Verdad? Los trazos. Este. Y bueno. Usé una. La piscera roja. Para tener las líneas bien visibles. Y también lo mismo. Este. Usé una mecha. Para sacar. Este. Material. Hacer un vaciado. Y después. Usé los hormones. Para ajustar la mortaja. Y bueno. Que da un calce. Bastante justo. Como ven en pantalla. Que deslice por adentro. Pero tampoco que sea. Algo muy holgado. Que da que sea un calce. Lo más justo posible. Siempre para ajustar hay tiempo. Es mejor sacarla poco. Y no pasarse. Y bueno. Después de tener la mortaja. Tenía que unir. ¿Verdad? La guía. A la tabla de la morsa. A la tabla morsa. O prensa. Este. Es lo mismo. Decidí hacerle un decorado. En la parte inferior. Simplemente. Es un quite. No más. Un sacado. Este. Con el mismo patrón de diseño. Que utilicé en el banco. En general. ¿Verdad? Para los cargueros. En el video anterior. Un poco de. Simplemente quitar un poco de madera. Como ven en pantalla. Para que quede un poco más prolijo. Y bueno. Decidí también para que no quede. Tan oscura la prensa. Que de por si es. Un tala enorme de kurupai. Muy oscura. Decidí hacerle un perímetro. Hacerle como una incrustación. En madera de pino. Para que combine con el pino del banco carpintero. Y bueno. Decidí hacerle un. Sí, sí. Es. Como un encastre. Digamos. Este. Le saqué con el router. Y la mecha. La mecha no. La broca de 6 milímetros. Hice un rebaje. Esa es la palabra que estaba buscando. Un rebaje. Alrededor de toda la pata. Simplemente para darle un poco de color. Un poco de. Como un marco. Digamos. Y bueno. Este. Con el router. Estoy sacando. Le hice los cuatro lados. Es simplemente para que entre un desaguncito de pino. Y bueno. Le doy un poquito de color. Este. No quede tan oscura. ¿Verdad? Que no quede tan. Tan oscura la. La prensa. Después de tener la ranura hecha. Este. Tomé las medidas. Y bueno. Corté las tinitas de pino. Y bueno. Las corté un milímetro más gruesas. Y después con el cepillo de testas. Este. Las fui aflojando. Las fui aflojando no. Las fui rebajando. Para que esta madera entre ajustada. Y bueno. Pegamento. Y bueno. Corté en el tras esquinas. Y las fui colocando. Y está bueno que entren a presión. Porque bueno. Esto se va a ver después. Y bueno. Le da es lucirse con estos encastres. ¿No? Pero bueno. No queda perfecta. Pero. A mí me gustó el resultado final. Creo que le da un poco de color a la prensa. ¿Verdad? Un poco de decoración. No viene mal. Por más que sea un objeto completamente funcional. El banco. Es una herramienta de trabajo. Está bueno darle un toque personal. Bueno. Ahí puse dos de las incrustaciones. Sacé el excedente con el cepillo. Y después hice las otras dos más cortas. Y bueno. Es más de lo mismo. Pero bueno. Lo quería hacer. Lo pensé demasiado. A veces peco. De pasar demasiados detalles. Y cargar demasiado el proyecto. No sé si le ha pasado. De hacer demasiados detalles. Y terminar por estropearlo. Pero bueno. Esta vez creo que. Esa simple incrustación. Creo que era prolista. Después a la parte superior de la prensa. Le hice un corte. A 45 grados. Que lo hice en dos etapas. Para no forzar la máquina. Y bueno. Lo pasé. Y bueno. Prensé la madera. Hasta al carrito. ¿Verdad? Ahora no me sale el nombre. Pero bueno. Este. La pieza que ponemos. ¿Verdad? Para hacer los cortes transversales. Que no me sale el nombre ahora. Y bueno. Después. Como quedó medio desprolijo el corte. Lo decidí. Arreglar un poco con la. Amoradora. Con un disco de lija. Y después. Bueno. Con la lija ahora roco orbital. También. De estar un poco más redondeado. Más suave al tacto. ¿Verdad? Quitar todos los bordes. Filosos. Y bueno. Quitar toda la pintura vieja. Que tenía la madera esta. Recuerdan que era de una cabaña. Y bueno. Tenía un acabado. Un tipo de protector. Un color oscuro. Y bueno. Después. Antes de pegar. A la guía. Obviamente. Le toca hacer las perforaciones. Estas perforaciones. Después va a ir un pin. Atravesado. Pero bueno. Prefiero que lo vean más adelante. Para no marearlos. Pero bueno. Hice una especie de cuadrícula. Donde van a ir todos los agujeros. Hay que ir a marcarlos con el punzón. Y bueno. Después proseguí a hacer los agujeros con una mecha de madera. De 10 milímetros. No sé si se informa de zigzag. Pero yo tengo una explicación. Que se le ha de decir. En un par de segundos más adelante. Que se le ha de decir. Así que la grilla de agujeros. Como pueden ver. Los coloqué en forma de zigzag. Y no están todos alineados. Esto tiene un motivo. Y es resistencia. Si yo hiciera una línea en el medio. Y todos los agujeros alineados. Uno al lado del otro. Entre cada agujero. Habría menos madera. Y al poner el perno. Y apretar la prensa. Sería menos resistente. Entonces. Al ponerlos así. En forma de zigzag. Entre cada agujero. Hay más madera. A la hora de aplicar fuerza en la prensa. Va a ser más resistente. Y no se va a partir. Por eso es que van en forma de zigzag. Bueno. Ahora que ya tenía las dos piezas. Prontas. Decidí pegarlas. Y bueno. Usé cola común. Con la fría de carpintero. Ya que el ensamble quedó súper ajustado. Así que no hace falta usar. Poluretán. O un pegamento más agresivo. Con cola era común. Era suficiente. Y bueno. Marqué con la escuadra. Y chequeé. Dejarlo también lo más perpendicular posible. Y después decidí. Este encastre. Es que ya de por sí es súper firme. Ponerle un pasante. Este. Un perno. Que atraviesa el encastre. A modo de seguridad. Quizás no era tan suficiente. O no era tan necesario. Es la palabra. Pero bueno. Decidí colocarlo por las dudas. Y bueno. Usé un tornillo. Un bolón de metal. Común y corriente. Trabajo listo. Ya quedó pronta la prensa. Me vieron poner un perno metálico. Decidí poner un perno de metal. Porque es más sencillo quitarlo. Supongamos que en 15, 20 años. Hay que restaurar esta pieza. O reemplazar algo. Es más fácil quitar un perno metálico. Que un perno de madera. El perno de madera se termina rompiendo. Se termina atascando. Entonces el perno metálico. Con un par de golpes lo sacamos. Esto nos lleva pegamento. Y bueno. Ahora voy a colocarlo en el banco. Y ver que todo funcione bien. Ojalá que sí. Si es así. Bueno. Quitamos y ya. Le doy el acabado. Que va a ser aceite de linaz. Bueno. Al primer intento no anduvo. Así que voy a agrandar un poco más la amortaja. Donde corre la guía. Pero no voy a tocar los laterales. Simplemente voy a comer la parte de abajo. Y la parte de arriba un poco con la lima. Para que la guía tenga un poco más de cabeceo. A ver si de esta forma ando un poco mejor. Así que bueno. Comemos un poco. Probamos y así. Hasta que quede bien. Y bueno. Ahí se sigue chequeando. Hasta que funcionara. Todavía se ve un poco dura. Pero bueno. Es porque está haciendo fricción. El tono yo con la madera. Le falta un poco de grasa. Para lubricar. Pero bueno. Ya está funcionando. Bueno amigos. Ahí gire el banco. Para que entre más luz al taller. Y se aprecie mejor el movimiento. Quiero explicarles un par de cosas. La primera es que la prensa funciona. Obviamente está en seco. No tiene ningún tipo de seda. Ni grasa. Entonces le cuesta un poco funcionar. Hace un poco de ruido. No va tan fluida. Pero bueno. Es cuestión de lubricar. Y bueno. Esperarnos días que se acomode todo. La prensa tiene el problema. De todas estas prensas. De este estilo. Que la tabla. Esta que aprieta. No va paralela a la pata todo el tiempo. Siempre tiene esa forma de cuña. Esa forma inclinada. Ya que el tornillo. Al estar separado de la guía. Siempre la tabla mueve primero en este punto. Mueve primero arriba. Y después abajo. Arriba. Abajo. Entonces la tabla se va desplazando. Inclinada. Un par de milímetros de diferencia. Y nunca es perfectamente paralela. Yo vi cantidad de videos. Si a todos les pasa lo mismo. Y bueno. Optan por poner. Una guía. Acá atrás. Así. Usan ruedas. Rulemanes. Sistemas muy intrincados. Yo utilicé un pedazo de madera dura. La idea es empujar. La guía hacia abajo. Para contrarrestar un poco. Este cabeceo. De la prensa que tiene abajo. ¿Verdad? Voy a poner esto. Yo creo que va a funcionar bien. Ya les contaré. En un futuro. Pero la idea es. Mantener la prensa. Lo más paralela posible. No creo que sea perfecto. Quiero que sea. Lo más parejo posible. Así que cuando apretamos. La pieza a trabajar. Este. Tenga un buen agarre. ¿Verdad? Tenga una buena fijación. Y la pieza no se mueva. Este. En el día a día. Sinceramente. Usaré tablas. Para cepillar. De forma. Así de canto. Así que. Usaré. Dos pulgadas. Tres pulgadas. Quizás cuatro. Estas piezas no son para poner piezas muy anchas. No es la idea de estas prensas. Así que para mí. Va a estar bien. Si en un futuro. Hago un cambio. Alguna modificación. Ya les estaré contando. Pero bueno. Ahora es esto. Vamos a ponerle el acabado. Allete y linaza. Vamos a poner el taco este de guía. Y ya estaría pronto la prensa. Bueno. Ahí coloqué la guía. Que les mencionaba anteriormente. También de Kurupay. Una madera súper dura. Le tengo mucha confianza. Y bueno. Como les decía antes. He visto videos que le ponen rueditas. De metal. Ruedas de plástico. Especie de guía. Muy intrincadas. Pero bueno. Creo que no me van a acorde con este diseño. Que es más clásico. ¿Verdad? Así que opté por el taco de madera. Aparte lo posé de testa. Y bueno. Es súper. Es súper resistente. Y bueno. Ahora andaba mejor. Bueno. Se ve que anda mejor. Podría no estar perfectamente paralela. Pero al menos acompaña el movimiento. ¿Verdad? No se traba como antes. La verdad que estas prensas tienen ese dilema. He visto cantidad de videos. Este. Y bueno. Siempre pasa lo mismo. Ahora sí saqué todo. Y bueno. Aceite de linaza. Y después decidí pegarles. En cada parte de la prensa. Este. Un parche de cuero. Para que a la hora de colocar. Este. La madera a trabajar. Este. No la melle. ¿Verdad? Y bueno. Para apretar. Puse una bolsa de nylon en medio. Para que estas piezas no se peguen entre sí. Prensa ya quedó funcionando. Apreta súper fuerte lo que es la pieza de trabajar. Queda súper agarrada. Pero la tabla como ven se queda inclinada. Arriba está más abierta. Y más abajo está más cerrada. Eso era predecible. Y para eso son los agujeros. Que le hicimos a la guía. Esa grilla que le hicimos de agujeros. Son para poner este pin. Que es simplemente un perno de acero. Este es un bulón que corté. Y bueno. Lo hice un mango de madera. Para que quede más prolijo. Pero bueno. Este perno va insertado en esos agujeros. Y ahora van a ver cómo funciona. Les comparto cómo funciona este pin. Capaz que alguno ya lo conoce. Este. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar la pieza de trabajar. La pieza que tenemos que agarrar en el banco. Y aproximar la prensa más o menos a esa distancia. Después que lo aproximamos. Vamos a hacer esto. Vamos a buscar en nuestra cuadrícula de agujeros. Vamos a buscar el agujero más cercano a la pata. Y vamos a poner el pin cruzado. De esa manera. Esta sección queda bloqueada. No va más para adentro. Y después simplemente ponemos la pieza arriba. Y la apretamos. Y bueno. Ahí queda súper firme. Y como pueden apreciar. Tenemos la prensa lo más paralela posible a la pata. ¿Sí? Por eso hay que hacer varios agujeros. Para tener muchas opciones. Obviamente esto va a variar. Según la pieza que pongamos. Vamos a ir moviendo el pin de ubicación. Pero bueno. Esa es la idea. Tener varios agujeros para poder jugar con ese movimiento. Es un paso extra que hay que hacer. Si usan una prensa más moderna. Esto no lo tienen que hacer. Pero bueno. A mí la verdad que no me complica. Es un segundo más. Pero de esta manera vamos a conservar mejor la prensa. Ya que vamos a tener la tabla lo más paralela posible. Si queda inclinada. Va a terminar esforzando la guía. Se puede partir. Se puede despegar. Así que. Siempre hay que poner el pin. Para que funcione lo más pareja posible. Y bueno. Así que la prensa terminada. La verdad que. Tiene mucho apriete. Y bueno. Al tener el tornillo acá abajo. Me quedan más o menos 25 centímetros de apriete. Así que podemos poner tablas bastante amplias. Comparto más de cerca cómo trabaja el pin. Ahí pueden ver cómo atraviesa la guía. Y hace tope en la pata. Es un mecanismo sencillo. Lo he visto en libros antiguos. Es muy antiguo este modelo. Bajan súper bien. Y bueno. Es un paso más a tomar. Como les decía antes. Quizás. Si tienen poca paciencia. No les gusta este sistema. Pero bueno. Yo se lo quería compartir. La verdad que estoy conforme con cómo quedó. Bueno. Ahora que terminé la prensa principal. Del banco. La prensa de pata. Me puse a trabajar en otro sistema de apriete. El banco que va a ser las prensas de barrilete. En inglés se llama Hallfast. Y bueno. Son prensas de hierro. Que bueno. La venden en pantalla. Esta la fabriqué yo. Hace un par de meses. El año pasado. Y bueno. Esa la hice yo de forma casera. Como les decía. Pero se puede comprar por Amazon. Muy baratas. Es un pedazo de hierro. Que va clavado en el banco. Literalmente. Lo van a ver más adelante. Así que bueno. Marqué. En la parte frontal del banco. En el larguero frontal. Marqué las perforaciones. Me ayudé con cinta de papel. Para no marcar el banco directamente. Así que bueno. Después que marqué. Todos los agujeros que quería hacer. Marqué con un punzón. Y me puse a perforar. Mi barrilete casero. Tiene como vástago. Un hierro que mide 16 milímetros de espesor. Si no recuerdo mal. Así que es una mecha de 19 milímetros. La idea es que el vástago. De la prensa. Entre el agujero. Con un poco de fricción. Pero tiene que entrar. ¿Sí? No puede ser. Muy justo. Ni muy flojo. Quizás 3 milímetros. La diferencia está bien. Así que bueno. Me dediqué a perforar. Todo el larguero. Con esta mecha. Y bueno. Tratar de que quede un agujero. Más perpendicular posible. ¿No? Con respecto a la superficie. Después de marcar los agujeros. Hice lo mismo en la tapa. En la tapa nomás hice 4 perforaciones. La idea es no destrozar la tapa. No quiero hacer 500 agujeros. Así que hice 4. Por ahora. Y después más adelante. Según vaya pidiendo. El trabajo del día a día. Le iré probando el banco. Bueno. Haré un par de perforaciones más. Pero la idea es tener 8, 7, 8, 10. Un número razonable. ¿Sí? No llenar la tapa de agujeros. Simplemente tener los necesarios. En algunos puntos estratégicos. Digamos. Así que bueno. Dejé simplemente 4. Por ahora nomás. Ahí compruebo que entre bien. Voy a mostrar brevemente como funciona esta prensa de barrilete. Para quien no la conozca. Pero van a ver que sencillo que es. Se van a enamorar. Después que la conozcan no la van a querer cambiar. Simplemente ponemos la pieza a trabajar. Y bueno. Ponemos el barrilete en los agujeros que hicimos previamente. Apretamos. Hacemos un par de vueltas al tornillo. Y la pieza queda súper agarrada. Podemos trabajar con formones. Cortar con serrucho. Podemos poner plantillas para el router. Para la sierra. Esto queda a cargo de su imaginación. Podemos hacer mil plantillas. Y no estropeamos la superficie de trabajo. Simplemente con las plantillas podemos ir cambiándolas. Al tener varios agujeros. Podemos poner piezas muy largas. Anchas. Capaz que no tan altas. Pero hay 500 mil formas de agarrar una pieza de madera. Y después simplemente aflajamos el tornillo. Quitamos la prensa y listo. En este sector del banco. Que tenemos este larguero con agujeros. También vamos a agarrar piezas. Pero esta vez de manera vertical. Ponemos la prensa. En alguno de los agujeros que hicimos antes. Apretamos. Y esto no lo mueve nadie. Queda súper agarrado. Y acá podemos hacer un montón de tareas. Cortar con serrucho. O hacer con la de milano. Podemos cepillar maderas. Podemos atornillar. Cualquier tipo de tarea. Imagínense que podemos agarrar piezas súper cortas. Y también piezas largas. Hasta de 2 metros para cantidad. Imagínense las tablas de una mesa. O bueno. Cualquier tipo de tarea para un mueble. Piezas súper largas. También piezas altas. La verdad es que simplemente acomodar la pieza. Según los agujeros que tengamos. Poner las prensas. Y listo. Imagínense la gran cantidad de posibilidades que se nos abre este sistema de apriete. Para mí es imbatible. No hay un sistema mejor que este. La verdad. Y no es caro. Sinceramente. Estas prensas las podemos hacer nosotros mismos. Con cualquier retazo de metal. O comprarlas por Amazon. Por internet. Muy baratas. La verdad. Teniendo en cuenta eso. Creo que es un sistema imbatible. Y bueno. Por eso yo quería compartir. Y bueno amigos. En este punto llegamos al final del proyecto. Es el cuarto video. Recuerden que hay 3 videos más. Se los dejo en la descripción del video. En la lista de reproducción. Pero bueno. Vieron un video de media hora. A un tipo hablando. De un marco carpintero. Para mí es un montón. Se llegaron hasta acá. Gracias. Espero les haya gustado el proyecto. Que lo tomen como inspiración. Para hacer el suyo. La verdad que pasaron 6 años. Del banco anterior. Y bueno. Se aprendió mucho. Y creo que en este banco quedó reflejado. Recuerden que me pueden seguir en Instagram. Ahí estoy todo el tiempo. Ahí comentando cosas. Y bueno. Gracias por verme. Por su tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.